hola como estan? desde mi canal aurora luna muchas gracias a nuevos suscriptores, poquito pero bueno, tengo un video con más de 2500 vistas pero de esos 2500 se inscribieron 30, el resto no se si son casados, no se si no les gustó el video pero sin embargo se han repetido esas vistas en otros videos, pero no se suscriben que malitos son asi que tengo muchas horas de vista ya, estoy casi ya llegando a la meta de las horas, pero no tengo los suscriptores que pena aqui estoy la patuga de trikini, porque pienso ir a bañarme un rato mas aparte el calor es insoportable estoy con ventilador por todos lados aparezco un meme que esta asi, una tipa con el ventilador puesto y nada, este trikini lo compre en el año 2010 me creen? 2010 cuando he ido a vacacionar con el papá y mi hijo al fin ahí pesaba 46 kilos una cosa asi era una tablita era un fideito pero si le gustaban a el flacas flacas, flacas, ojalá puro hueso osea si le gustan a el yo ahora estoy pesando 50 y algo y creo que ya estoy gorda para el entonces no no, amiga no, no permitas que el hombre te te, 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 te como se llama te imponga el parámetro de peso tu mientras te sientas feliz con tu cuerpo esta todo bien pero si te incomoda la gordura porque para que estamos con cosas a veces nos incomoda cuando vamos a probar ropa cuando llega el verano y que íbamos a las playas y andan todas las tontas cuero pelado y uno ahí con el rollo y como un poquito como que te da un poquito de envidia que estamos con cosas pero imposible también hay que ver el carnet porque tenemos 20 años yo creo que todas las que están en mi canal tienen mas de 30 o 25 entonces tampoco podemos tener un cuerpo de modelo de fitness de modelo lit pero si podemos mejorarlo bueno mucho mejor bueno yo no se si me voy a bañar porque la piscina no la limpia hoy día en fin subí un short con el amigo andábamos viendo un depa un depa de esos que arriendan por días, horas perdón no por esos moteles no un departamento que arriendan por meses no así por año que te lo pueden andar por 15 días por una semana hasta por un mes pero amigos era bacán otro nivel hay que ver solamente el ascensor no mas no quise grabar mas obviamente porque estaba la corredora o la dueña no se quien la arrienda pero era como para caerse de poto como con doritos plop patrassi carisimo era como randar una casa el valor lo unido que no venia incluido los gastos comunes a menos que fueran excesivos los gastos comunes generalmente ella sacaba una escala un promedio de lo que podia consumir esa persona pero si se pasaba de ahi ya he cobrado un poco mas eso me explico y asi estoy con chiquini con shortcitos cortos no shortcitos largos que les parece bueno que mas les queria contar estoy full buscando vegas mañana voy a salir de nuevo y estoy segura que hay una parte donde me van a llamar no se si quiero ir a esa parte como que me gusto pero no me gusto como que el ambiente laboral seria medio tenso mucha competencia y cuando hay competencia hay envidia pero no se voy a ver igual tengo harta fe porque he dejado hartos curriculos que me llaman de otro lado donde tal vez sea mas comodo pero en realidad voy a ver la primera opcion porque ya necesito trabajar por un tema de mentalidad sanidad mental y por un tema de lucas porque aqui si bien mis vistas son muy buenas los suscriptores son pocos por eso le hago un llamado desde mi mas mil de vereda a pedirles que se suscriban si es gratis y si no quieres que tu que alguien te vea hacete una cuenta falsa no con tu nombre y te suscribí a mi canal yo no puedo si no lo haría tiene que ser tu cuenta de google y ahí te me puedes ver tranquilamente y eso amiguitos se ve un poco de rollitos pero ni tanto cosas gracias ustedes como han estado han estado bien estoy tratando estoy tratando de hablar mas fuerte que le otra onda asi como que anda es un alma libre no anda buscando bolola ni novia es un cabro relativamente joven le gustan mucho las paginas de tinder seguro que ahí lo encuentran yo no estoy yo no estoy en esa cosa asi que no sabria cual es su perfil entonces eso pero no se amigos de repente depende de lo que tu buscas si buscas pasarlo bien metete a tinder si andas buscando pareja seria no se si meterte a tinder igual han resultado casorios y matrimonios de tinder pero no se que tan efectivo puede ser hasta donde pueden llegar porque no se si después borran su cuenta la vuelven a activar y andas a ver tu si te van a agorrear en fin hay de todo asi que yo de ahi voy a ir a tomar solcito hoy dia el dia que pronotica máximo calor aqui en la zona central pero no tengo tanto calor será que ya me acostumbro el calor si me dan el hielo yo prefiero el calor al frio porque con el frio me duele la guatita asi que nada por igual tan aluroso se recomienda estoy tratando de hablar cerca para que se me escuche fuerte se recomienda ponerle despiestitos con agua en la calle a los perritos callejeros pero con este calor se va el agua a hervir digo yo asi que ahi esta algo me voy a gustar pero no me acuerdo ya dije que iba a anotar mis contenidos pero estoy bien dispersa últimamente como va la vida estan trabajando en lo que le gusta estan cesantes andan de vacaciones que estan haciendo por la vida estan en pareja estan mejor solo los que me han acompañado yo estoy en esa disyuntiva bueno yo si encuentro trabajo me cierre el amor completamente porque no voy a tener tiempo porque yo soy asi como los caballos osea entonces no es tiempo o el amor después como si no es de estresar como te dividi en tantas partes depende del trabajo obviamente pues si es muy absorbente me refiero pero yo dije o encuentro no yo encuentro trabajo primero porque es que las dos cosas no las dos cosas no compatibilizan con mi forma de ser a mas que tengo otras cosas que hacer entonces no hay tiempo no habrá tiempo para el amor el domingo me dedicaria a descansar a dormir zeta y asi asi que asi que me voy a ir a tomar un un dolar afuera me parece que ya bajo el sol dijo la cordillera y nada hoy la puedo estar bañadita se baño con agua en la que se cree como todo en verano agüita el ano mas cierto no me vea esta me pasa a llevar el ano me lo bota me lo tira lejos ay ay habiendo aqui que el criss con el secador tenes como una bruja y eso amiguitos asi que nada porque mas les puedo decir pásenlo bien disfruten el verano con mucha cautela no veran si conducen no conducen a máxima velocidad recuerden que las carreteras a este tiempo se ponen peligrosas y bueno en cualquier tiempo son peligrosas invierno o verano tu podes conducir muy bien y bien un prudente conduciendo a toda velocidad y ojo ojo asi que nada por solo pasar por aqui para saludarlos tal vez les cuente otro video pero no quiero o no ah po 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 pero que se sacuda afuera po va a dejar de onda pa va a dejar de onda perro aqui y anda toda mojada va encima porque la entraron toda mojada mira esta toda mojada y si aquí ya sacudieron los sillones va a dejar de onda perro y eso y que mas les puedo contar ehm lo he pasado muy bien ah que tengo una novedad tengo una novedad pero tengo que primero pensarlo lo estoy meditando bien a ver si se puede o no se puede hacer porque no llegar y tomar una decisión siempre la decisión es vos sale de aqui que deja ir de onda el sillón que ha pasado perro mojado oye que es cargante tu perrita a ver muestrala al menos ahi yo te digo como yo te digo como un poquito mas un poquito mas a ver no la voy a soltar ohhh ahi esta es la post esta recien bañada mirenla hola amigo suscribanse al canal de abuelita suscribanse si no me van a sacar de la foto perfil ya se me van a sacar porque a lo mejor ella es la que no me trae suscriptora donde la tengo de foto perfil esta recien bañada pero igual que esta pasa peo no se como que tiene su olor a perro impregnado será porque era de la calle pero porque quiere vivir eso es como extraño su olor a perrito que tiene si alguien sabe como sacarle el olor del PH a un perrito callejero ya ya 3 años que haya sido será el champú yo la baño la baño yo le compro el champú de guagua a lo mejor necesita champú de perro de verdad pero el otro dia la pipa la bañamos con el mismo champú y quedo rica que olorosita la pipa no tiene su olor siendo que la dieta de la pipa es carne cruda la dieta bar que le llama el papa que consiste en carne cruda cruda pellets y manzana le mete pera todo ese cuento entonces será eso alimentación pero la carne cruda entonces es como extraño que la posea tan hibionda siendo que se baña recién y luego ya el otro dia anda pasaba pierna en fin así se atravesan los animalitos que vienen de la cachita no adoptados alguien que adopten un animalito de la calle que no tenga idea de donde viene díganme que puede ser ese olor que tiene el perrito bueno tengo tantas cosas que decirles pero no se como a ver como les puedo empezar a decir no voy a dejarlo para otro video para cuando tengan mas suscriptores y se suscriban mas ehh hable un poco mas de la vida un poco un poco saquen su traje de baño mojense manguerense anden en la tierra si tienen piscina piscinense pasenlo bien escapeen el calor de alguna u otra forma ehh porque el calor esta fe fuerte muy fuerte ya voy a dejar ehh vean mi chore cortito pero por ultimo con la vista me ayudan ehh que mas vean mis videos pongan me gusta no se amarguen la felicidad te saben que es media esquiva pero cuando llegan es muy rico vivirla y nada pasenlo bien dejen ir a que tenga que irse no tengan a la fuerza a nadie a su lado porque por aqui eso no se me fue la cintura me da lo mismo en realidad verdad no lo iba a explicar me da lo mismo asi que ya te estamos viendo en un proximo videito estoy hablando muy cerca para que se escuche pero otro no se escuchaba nada pero nada ehh y nada pues seamos felices aunque nadie ande feliz hoy en día nosotros seamos felices aunque cueste disfrutamos el momento no nos quejemos tanto no nos quejemos de lo que nos esta pasando sino que tratemos de tratar de ocuparnos en algo la mente sobre todo que es muy presionera y no vivamos de amores pasados ni cosas ni rencores pasados no seas rencoroso la vida es tan corta que hoy estamos mañana nos sabe si lo estamos viendo en un proximo videito cuídense mucho salud amor bendiciones suscrita a mi canal por favor este video lo estoy diciendo especialmente para eso hacer un llamado a que se suscriban a mi canal a las que me ven y me lo hacen pidiéndolo por favor que lo hagan ay me duele como aquí como un tirón no se cosas no chaques ya el proximo video lo voy a hacer con mas contenido y todo el cuento pero este era solamente para hacer un llamado y suscribir a mi canal ya asi me da mas ganas de grabar mi video y todo el cuento nos estamos viendo cuídense mucho chao